Los vecinos de la Colonia Resparto Lempira están exigiendo a las autoridades la reparación de las calles, así es señor, ¿cuál es su nombre? Sí, Leóncio Monge. Sí, miren, nosotros aquí tenemos un problema con las calles, son grandes joyos y no sé por qué la autoridad los han dejado de menos a nosotros. Dijimos, el alcalde nos dijo que los iba a reparar las calles, que se asomó por acá y no los ha venido a arreglar las calles, ¿verdad? Sí, ya los carros los tenemos destartalados ya por grandes joyos que hay, ¿verdad? Entonces lo que le exigimos al alcalde es que los arreglen las calles, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que estar con este dolor de cabeza, calles en mal estado aquí? Pues aquí ya tenemos un montón de tiempo, ya tenemos como tres años, como unos tres años. ¿Transitaron las calles? Sí, perfectamente bien feas. ¿El llamado, señor? No, pues que nos arreglen las calles, ¿verdad? Que nos arreglen las calles. Así es, bien, gracias. ¿Y usted su nombre? Pues mire, María del Consuelo Díaz, yo no tengo carro, pero camino por esas calles que no se puede ni caminar, a veces hay hasta que quitarse los zapatos para poder pasar. Y nosotros lo que pedimos al alcalde, pues es que nos arreglen las calles, ¿verdad? Porque apenas cae un chorrito de agua y están inmundadas esas calles. Intransitables, ¿verdad? Sí, entonces eso es lo que pedimos, ¿verdad? Que arreglen las calles porque los prometieron, cuando anduvieron las políticas prometieron y nunca se hicieron nada, solo hay dos salidas acá, una entrada y salida. Y cuando uno va a dejar a los niños a la escuela, viera, el lunes me enchucaron todo, porque como se yendo bastante ahí, ahí ponen las mongas, dieron que iban a arreglar y nunca arreglaron los políticos. Ya están sentados y ya se olvidaron de aquí, de la colonia. Que le reparen las calles, exigen los vecinos de la colonia, reparto Lempira, aquí en San Pedro Sula. Y hoy es que se va a dar un salidonio que cumpla lo que prometió de arreglar y hacer lo que iba a hacer él. El reporte de Javier Omar Castillo para Noticias. Gracias.